¡Espera! ¡Espera! ¡Cógete ahí! ¡Cógete ahí! ¡La carrera! Cuéntame otro cuento. Cuenta la leyenda. Existe una bestia maligna que camina por el mundo en busca de las personas más frágiles. Es un ser alto, tiene los huesos de la cara hundidos y no tiene ojos en las cuencas, pero te mira. Cuanto más la temes, más se acerca. Se le inventa de nuestro miedo. Eso solo son cuentos. La bestia no existe. Aunque no la veas, la bestia está ahí. Ya viene. ¿Quién es? No sé. No pararás tú matarla. ¡Corre, Diego! ¡Mamá! Cuando ves a la bestia, estás condenado para siempre. ¡Gracias! Trabajas. ¡Gracias! Trabajas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.